¡Hola a todos! Aquí vamos a ver un vídeo más de YouTube. Esta vez estamos en un vídeo, una vídeo reacción muy especial. Bueno, una vídeo reacción de un vídeo hecho por Typhoon Cinema, si no me equivoco que se pertenece así. Bueno pues, Typhoon Cinema es un canal de YouTube que hace muy buenas animaciones sobre Final Fantasy y otros temas más, como Minecraft, un montón de temas que he estado viendo los vídeos ahorita. Y bueno pues, sin más que decir, comencemos con animación. Antes de decir que el vídeo, ya dije que el vídeo de Typhoon Cinema, pasados por su canal, abajo en el link estará el vídeo que estoy viendo yo justamente ahorita, más el canal de Typhoon Cinema, para que pueda suscribir. Y ya que no sabemos, no tenemos una marca como para identificarnos con su, para que sepan que somos nosotros. Así que se me ha excluido que seamos el ejército suculento, sin más. Sí, porque mi canal dice canales suculentos. Y bueno pues, sin más que decir, comencemos con el vídeo. Comencemos con el vídeo. Y bueno, dura como un minuto 22, sacando la intro y la outro, duraría menos, pero comencemos en ya. Ok, se llama... Ok, era Freddy... No, ¿qué está haciendo Freddy? ¿Qué está haciendo Freddy? Hola Freddy. Ok. Ok, ¿qué era Foxy? Es un zorro. Está en la nieve el pobrecito. Este es 87. Ok, no buscando alimentos. ¿Qué le pasó Foxy? Yo no voy a entrar hasta aquí. Yo diría el vídeo, espero que les haya gustado, ya saben. Sea así, darle like, añadir a comentarios, este vídeo, tanto como el de Typhoon Cinema, que hacer una animación en sí cuesta bastante. Will I do get to... Claro, no sé, no sé mucho inglés, pero me puedo comunicar con ellos para... Que me dan permiso de ver sus excelentes vídeos, que más adelante, si siguen apoyando, tanto como mis vídeos, como los de Typhoon Cinema, dándole ahí like y comentando somos del ejército suculento de Podangamer. Y bueno, así sabrán que la presencia de mis suscriptores está muy activa en ellos. Y ya saben, si les ha gustado, dale like. Y quiero ver aquí una parte más donde chicas sacan huevo que me dio risa. Aquí. Bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí. Si es así, dale like, favoritos, comentarios, comenten el vídeo de Typhoon Cinema, suscríbanse a Typhoon Cinema, que les ayudaría mucho saber que nuestro ejército está presente. Adiós. Y un abrazo a todos, los martes, si puedo, todos los días, traer animación, todos los martes, siempre invitando a seguir apoyando esta serie, ya que también tienen que apoyar a Typhoon Cinema para que él, o ellos, se hagan más, como sientan más alegría con tantos likes y visualizantes y suscriptores que le dan, para que sigan haciendo más animaciones. Así que me despido con Chica, empollando. Chica, empollando.